Sí, 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 soy de tu zona, de la zona este de Rivadavia. De la zona este. Y tiene una historia muy fuerte. Hemos hablado mucho en nuestro programa de la búsqueda de la identidad, justamente. Pero nos interesa que usted nos cuente, justamente, cómo ha sido todo este proceso que lo tiene todavía en medio de la búsqueda misma, ¿no? Sí, realmente, desde el año 2000, 2002, que me entero más o menos a los 40 años, que soy adoptado y empieza ahí esa búsqueda incansable, por lo menos para mí. Así que estamos en ese proceso. Si bien ahora es un impasse, un poco, no tanto como antes, pero lo estamos haciendo. Y es particular, realmente, este día que se acerca, el Día de la Madre, para nosotros los que no sabemos nuestra identidad. Claro. ¿Podemos recapitular un poco en lo que ha sido su historia de vida para que nuestros televidentes terminen de entender por qué estamos charlando con usted? Sí, 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 sí. No sé lo que vos me quieras preguntar o querés que yo te... ¿Usted se entera, me dijo recién, en el año 2000? Sí, a mis 40 años, a mis 40 años, más o menos el año 2000, 2002, por ahí me entero. ¿Se entera que es adoptado? Algo que, evidentemente, no le habían contado por lógica, lo habían mantenido oculto. Totalmente, sí, sí, sí. En estas prácticas, viste, estos silencios o estas cosas que se guardan, ¿no? Realmente son muy fuertes. Entonces, yo durante, imagínate, 40 años, creyendo que era hijo biológico de mi padre, y no era así. Después, por un amigo de mi papá, que se le escapa, que siempre hay alguien que se le escapa algo. Sí. Me enteré de algo que yo ya presentía, porque si hay algo que nosotros, la gente que somos apropiadas, porque es la palabra, ¿no? Uno es lo presidente. Lo presidente, cuando ve las fotos, cuando ve las caras de los otros familiares y todo, que no se ve parecido a nadie. Pero hay una cosa que quiero resaltar, que cuando salí por primera vez, hace mucho tiempo, en el diario, también en el canal, se enojaron conmigo algunos de mis familiares. Yo no tengo nada que decir de mi familia biológica, gracias a ella, soy lo poco o lo mucho que soy, ¿no? De quienes a usted lo criaron, y te ha sido referencia a quienes a usted lo criaron, justamente. Exacto, sí, 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 totalmente. Sí, sí, porque realmente he tenido una familia maravillosa. ¿Y qué ha podido saber? Porque está bien, usted estará agradecido, y está bien que así sea, en todo caso, de lo que le han brindado. Pero también es cierto que no hay nada mejor que conocer la identidad de cada uno, ¿no? No poder establecer eso debe ser muy duro y muy difícil, querer saber quién es usted. Es muy difícil, porque apenas te enterás, empezás con tus preguntas internas. ¿Quién soy? ¿Quién sería mi madre? ¿Quién sería mi padre? En mi caso en particular, porque yo ya no tenía ninguno de los dos padres, porque habían fallecido. ¿Dónde hubiese vivido? Bueno, todas esas preguntas que se te hacen permanentemente. Es más, yo soy profesor, doy clases en las heras allá, y muchas veces que cuando yo había hecho esto público y andaba en la búsqueda, ando todavía en la búsqueda, llegaba a mi casa y siempre buscaba un auto distinto o algo distinto, como que, qué sé yo, como que alguien, mi mamá, mi papá, se hubiese enterado y estarían acá esperándome para conocerme. Osvaldo, cuando usted se entrega... Lamentablemente no son de acá, son de Viedma. Eso quería consultarle. Vamos por parte. Cuando usted se entera que es adoptado, quienes eran sus papás hasta ese momento, no sé bien cómo manejar los términos, quienes lo habían adoptado, que no le habían contado esa parte... Padres biológicos, padres adoptivos. Padres adoptivos. ¿Ya estaban con vida? ¿Usted alcanza a preguntarles algo a ellos o no? No, 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 nada. Nada, no, no, ya habían fallecido. Fíjate vos que cuando, el último día que estuve con mi papá, porque estuve enfermo, estuve internado, que estaba grave, le hago la pregunta, un poco fuerte, que yo sabía que él iba a fallecer, le hago la pregunta de que si yo era adoptado. Y él, bueno, se me enojó y me dijo que no. Pero los pactos de incidencia son tan grandes, tan grandes, que después nunca más nadie habló hasta que, bueno, me enteré. ¿Y cómo llega usted a saber que sus padres biológicos están o estarían en Río Negro? Por una tía, por una tía que yo viví mucho tiempo con ella, después de quedar solo. Ella tenía un poco de datos, realmente muy poquitos datos, de que mi papá podía ser de Viedma y mi mamá podía ser de Carmen de Patagones, o también de Viedma. Yo de mi papá, yo viajé dos veces y creo haber encontrado a mi familia biológica por parte de mi padre. Y casualmente este año, en diciembre, voy a ver si viajo con mi hijo, que tengo un hijo chiquito de siete años, que realmente fue algo importante en mi vida. Después de grande lo tuve y realmente lo que es sentir y lo que es ver a alguien, cuando te lo entregan en los brazos, que es tan parecido a vos, tan parecido, fue la primera vez que me pasó, es decir, que me vi reflejado en mi hijo. Así que, bueno, ahora en diciembre es muy posible que viaje y que me haga el ADN con uno de ellos. ¿Ha establecido contacto con ellos? ¿Y mi padre? Sí. Exacto. Hijo de mi padre, posibles hijos de mi padre biológico, es decir, posibles hermanos. Claro, claro. O sea, hijo del que sería posiblemente su papá. Claro. Y mira, justamente él falleció. Yo lo conocí y falleció al tiempo. Y fíjate lo importante que es por ahí conocer la identidad, ¿no? Cuando uno por ahí va al médico, me pasa con mi hijo, te preguntan. Claro. Te preguntan, ¿viste? Por antecedentes. Antecedentes. Exacto. Yo tengo problemas cardíacos, entonces siempre me preguntan por antecedentes. Bueno, ahora que sea la verdad, te puedo decir, no sé. Pero, fíjate las casualidades. Este posible padre que creo haber encontrado en Viedma, él fallece de problemas cardíacos. Y actualmente, uno de mis posibles hermanos con quien yo tengo contacto, tiene problemas cardíacos. Claro. Así que por ahí es muy importante, ¿no? Yo fui operado del corazón. Fíjese usted, primero para usted, ¿no? Poder conocer quién es y después, bueno, todos estos otros detalles que por ahí a uno se le escapan cuando piensa en estos temas y que son tan importantes y que nos pasan a todos. Cuando vamos al médico, los primeros que te preguntan, ¿qué antecedentes tenés en tu familia? ¿Alguna enfermedad que haya padecido alguno de tus familiares? Y no poder dar esa respuesta debe ser muy duro. ¿Cómo ha transcurrido este tiempo? Digo, en esta incertidumbre total. Cuénteme un poquito de ese sentimiento. Y es complicado. Es totalmente complicado. Porque nosotros, las personas apropiadas, porque se dice así el término, por más que sea duro. La adopción siempre es legal. Nosotros somos apropiados. Claro. ¿No hubo un trámite legal en el momento de cuando lo adoptaron? ¿No hay nada, ningún registro, nada? No, no, no. No porque solamente en esa época necesitaba dos testigos nomás para anotarte en el registro civil y nada más. Y los testigos pueden ser cualquiera. Y el papel de nacido vivo de una partera que... ¿De qué año estamos hablando, Osvaldo? No quiero pifarle con la matemática. Año en 1966. ¿66? No era la época de los desaparecidos. Claro, claro. Todavía no. Estoy pensando en el gobierno de Ilia, ya seguramente la parte final. Exacto. La vida de nacido. Claro. Osvaldo, la verdad que su historia nos conmueve. Ojalá pueda dar con su origen, con sus raíces, con su verdadera identidad, que debe ser lo más importante para usted en este momento. Y ojalá esto también sirva, en cierto modo, esta nota, colaborar un poquito en esa búsqueda que tiene ahora el mes de diciembre, ¿no? Como un mes fundamental para usted al realizarse ese estudio de ADN. Gracias por compartirla con nosotros y, bueno, ojalá, insisto, pueda encontrar su identidad, Osvaldo. No, muchas gracias a ustedes y siempre es importante dar un espacio, que es tan difícil por ahí hacerlo en la televisión, para compartir estas problemáticas, que realmente por ahí no se le da la importancia que la tiene. Así que muchísimas gracias a ustedes.